Pasan cosas. Está Mariano Recalde en línea, senador nacional del Frente para la Victoria. Mariano Facundo Pastor en la red. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Qué tal Facundo? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. Empiezo por la comisión de juicio político. ¿Qué se desprende de lo que acabo de contar? ¿Ya se empieza a pensar en testigos para ir empezando a desarrollar esas acusaciones que hay contra los ministros de la Corte? Exactamente. Exactamente. Se va a hacer un juicio público, un juicio justo, un juicio previsto en la Constitución cuando uno de los poderes del Estado se extralimita, cuando uno de los poderes del Estado se arroba competencias que no le corresponden. La Constitución prevé que los otros poderes tienen mecanismos de control, el mecanismo para evitar estos desajustes de un sistema ratificado. Claro. Y bueno, está tramitando y son más de 60 los hechos que se formularon como denuncias contra los poderes del Estado. Ahora, Mariano, en las últimas horas lo hablábamos, incluso yo te pregunté varios datos de esto. ¿Hay sectores que interpretan esto como una embestida, como una avanzada del kirchnerismo contra el poder judicial, contra la Corte, no? No, vos sabés que no. Además, fíjate que el que impulsa el juicio político es el presidente de la Nación, la cabeza del poder ejecutivo, nada menos, y apoyado por los gobernadores, o la mayoría de los gobernadores de las provincias. Lo que viene haciendo la Corte de Casuño ya superó todo lo tolerable y es hora de ponerla en caja, porque es un poder más del Estado, más el Poder Supremo, y no puede definir las políticas públicas, ni mucho menos las leyes, o la política económica, como procedentemente se discuye esta Corte en esos temas. Claro. Ahí se está pidiendo, entre las medidas de prueba, un listado de llamadas entrantes y salientes de Silvio Robles, le contamos a la gente que es vocero de Rosario. Aparecen esas relaciones carnales que son realmente obscenas. ¿Y cuáles son las relaciones? Los vínculos políticos entre la mano derecha de Rosati y el ministro de Justicia de Buenos Aires, haciendo como mínimo el tráfico de influencia y en connivencia para ver cómo desde la oposición del macrismo enfrentar al peronismo, me parece que es impropio, un poder judicial que tiene que ser independiente, independiente de los poderes políticos, independiente de los poderes económicos, de los poderes mediáticos, nada de eso ocurre. Están absolutamente ligados, enmarañados con ese sector político, y eso es lo que nos tiene que tener la Corte. Después a uno le puede gustar más un estilo o una corriente ordinaria de cuanto a la Corte, eso se lo banca, ¿no? Si es más grandista, si es más mano dura, si es más pro laboral, por empresario, pero que tenga una coherencia y una imparcialidad. Esto lo que pasa es que son garantistas con los macristas, a quienes le dejan en libertad, o con los genocidas de la última dictadura militar, a quienes le dejaron libre, tipos que mataron, violaron, torturaron, secuestraron gente, la dejaron libre aplicando o ampliando garantías constitucionales por uno a delitos que antes no tenían, como los delitos de nuestra humanidad, y por otro lado, se ponen ultra duro, se inventan una doctrina como la doctrina Irursum, convalidada por la Corte, por la cual se le aplica prisión preventiva, sin juicio previo, sin condena, sin ninguna prueba a determinados funcionarios, por eso lo he hecho de haber integrado al gobierno de Cristina. Y después, esa misma doctrina no se le aplica a los funcionarios del gobierno de Magdalena. Entonces, estas cosas son las que hacen necesarias y indispensables utilizar los mecanismos que establece la Constitución para tener un poder judicial independiente e imparcial. Claro. Te paso al otro tema que tiene que ver con la mesa política. Yo no sé, la Cámpora va a participar. Antes de eso, una cuestión. Que te escuché recién justo hablar de la proscripción y de que buscamos un relato épico y demás. Quiero decirte que no estoy de acuerdo con eso. Para nada buscamos un relato épico. Pero vos crees técnicamente que Cristina está proscripta? Sí, hay un fallo. Hay un fallo que dice que Cristina está inhabilitada para ocupar cargos públicos de pobreza. Y ese fallo, que va a ser apelado, está en manos ahora, de hornos y borisky. Te van a saber que no están los hornos y borisky, ¿no? Sí, sí, pero a ver, la referencia, pero escuchémonos, la referencia a la que yo hacía para plantear que evidentemente el kirchnerismo plantea un relato es por la fortaleza histórica que el concepto de proscripción tiene en el peronismo. Con un líder que estuvo 18 años fuera de la Argentina sin poder participar de elecciones. A eso me refería. Pero aparte lo decimos con mucha amargura, con mucho dolor, ¿no? Con épica. Me parece una exageración plantear que Cristina está proscripta porque si ella quiere ser candidata va a hacerlo. No, hoy depende de un fallo de hornos y borisky. No, tiene que tener una sentencia firme, Mariano. ¿Y cuánto tarda la Corte Suprema en abocarse? Sería un escándalo total que no le permitieran a un candidato, después de todo lo que vivió este país, no presentarse. Coincido absolutamente como sería un escándalo total. Al que no tienen problema someterse estos precios, como se hizo también en otras regiones, en otros países de la región. En Brasil no dejaron participar, no era malo, me tiraron preso. Ahora, en términos políticos. Pero cuando vos ves que pasa en toda la región, cuando ves que ya pasó en la Argentina, no es que buscamos una épica, sino que estamos alertando que hay una posibilidad cierta, concreta, ya hay una sentencia que dice que no puede ser candidata. Claro, pero a ver, en términos políticos. Pensalo en clave política, porque a eso refería mi comentario. ¿No hay una intención de imponer una palabra, como es la proscripción, muy cara al peronismo, en el marco de un operativo clamor para que Cristina sea candidata? Es el lenguaje castellano. Cuando le impiden a alguien... No, pero está mal aplicado, entonces. De una elección política se llama proscripción. No, no, va a estar... Pasó en la Argentina con Perón. Pasó en la Argentina con Perón, no pasa con Cristina. Que también, si vos recordás la historia, tampoco estaba técnicamente proscripto, pero él tenía que venir a la Argentina antes de tal fecha y podía participar. Sí, no, pero cuando él volvió le armaron un tema vinculado al domicilio y a la permanencia en la Argentina en el domicilio. Exactamente. Pero bueno, ahí técnicamente lo estaba, Mariano. Bueno, fue un escándalo, no fue un escándalo. Por supuesto, fue un escándalo. Pero bueno, es una discusión. Lo que no quiere decir que nosotros denunciemos esto no quiere decir que nosotros no optemos finalmente por participar en las elecciones y ver de qué manera ganar también. Pero yo creo que a vos te molestó que yo diga que es un relato épico, cuando no necesariamente es negativo plantear algo épico. Sí, te digo que no estoy de acuerdo con que nosotros busquemos un relato épico. No querríamos no tener que hablar de esto y hablar de lo que habló Cristina en el acto en la plata, sobre la seguridad, sobre la gente, la inflación, cómo alinear tarifas y precios de los alimentos con salarios y jubilaciones, que es lo que nos podemos hacer a nosotros. Pero cada vez que Cristina entra a la cancha, la quieren sacar de fuego. Porque es una dirigente que a pesar de 8.000 tapas, clarín, no 3 tapas, de 200 notas, de todos los jubilaciones, de todo el jubilación tirándote con cosas. El juicio se inventaba de una persecución judicial como nunca tuvo nadie. Y uno diría, bueno, después de esto le hicimos bolsa, nadie la va a acompañar. Y una enorme cantidad de gente la sigue acompañando. Te saco un minuto de ahí para hacerte una pregunta respecto a la mesa política como última pregunta. ¿La Cámpora va a acompañar? ¿Se va a sentar en esa mesa? ¿Fue convocada? Mirá, no estoy en el manejo de esas discusiones. Y lo que sé, lo sé por los sentidos periodísticos que estamos con nosotros. Así que no te puedo aportar información. ¿Pero va Guado como representante de la Cámpora hoy? Tengo entendido que está Guado participando de esa mesa. Así que supongo que sí. Y espero que sí. Y ojalá que de esa mesa salgamos más fortalecidos. Eso es lo que nos vamos. Mariano, abrazo grande y gracias por la entrevista. Abrazo. Chau, chau. Mariano Recalde, senador nacional del Frente para la Victoria. Pasan cosas.